Ella Να πάμε αλλού Στην άλλη άκρη του γυαλού Έλα να πιούμε πέρα Ρωμεϊκόνα γέρα Στην Ήβρο και στην Ειδέν Εδω El Urro, el Bumbo El Reino, y laiederia La Bumbo En Regedrez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!